Buenas tardes, corazones. Bueno, pues nada, nuestro directo de hoy es espectacular, solo hay un directo y es un directo en el cual todos los vestidos de fiesta que os vamos a enseñar, es decir, todos los que os vamos a enseñar al... ¡50%! Así que fenomenal, chicas, todos los vestidos del directo de hoy, todos los vestidos largos, al 50%, es decir, se me ha ido la pinza rotundamente, vamos a hacer limpieza de esto, y ya de aquí a nada empezamos a sacaros cositas de nueva, de nueva colección, que están llegando unas cosas impresionantes, así que prepararos porque la ropa de la colección de otoño-invierno es espectacular. Vale, pues empezamos con el directo, es una pasada de directo, os va a encantar, nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, os cuento, de las prendas que vamos a sacar en el directo solamente hay un vestido, ¿vale? Es decir, lo hemos puesto al 50% porque hemos hecho una selección de vestidos que quedaba una única unidad, lo hemos puesto al 50%, entonces yo me lo probaré, o se lo daré a Noe, ¿vale? Y las que estéis en directo le podéis preguntar cualquier cosa del vestido, cuánto mide, precio, la talla, si la talla es más grande o talla más pequeño, si tiene caída, si tiene licra, lo que queráis, ¿vale? Tiene tiempo de contestaros porque yo me tengo que cambiar mientras y darle el vestido, así que imaginaros. Mi primer vestido de la promoción, ¿vale? Marca de Celestina, una auténtica pasada, es una 42, yo me lo he tenido que coger por detrás, la espalda va en pico, me he cogido un toto, ¿vale? Para que veáis la pasada de vestido, es chulísimo, lleva la parte de arriba en transparente, es una talla grande, una 42-44, lo que pasa es que yo me lo he pillado por detrás, ¿vale? Llevo aquí pillado bastante, ¿ok? Así que nada, no os lo voy a enseñar, este pedazo de vestido está al 50% de descuento, esto no lo habéis visto nunca, ni creo que se vuelva a ver, esperemos que todos los años no pase esto, porque si no, madre mía, dice Dios, dar los vestidos a estos precios, en plan, en deshacernos de esto y limpiar, ya sabéis que tenemos muchos del año pasado por el tema de tener que cerrar la tienda, hay que echar fuera los vestidos, porque tenemos que, ¿cómo se dice esto? recoger cash para empezar, dinerito, para empezar a comprar la nueva colección de otoño-invierno y tenemos muchos vestidos de fiesta, entonces hemos decidido que todos los que queda solamente uno en estampado, lo hemos puesto al 50%, súper promoción, ¿vale? Poquito más, así de claro, este es el primer vestido, una auténtica pasada, Noe os va a decir ahora mismo el precio y creo que se te va a caer el móvil de en medio, ¿noe? Que bien, el chiquitillo, y poquito más, cualquier cosa le preguntáis a ella, tejido, precio, talla, que yo se lo voy a dar ahora mismo para que os lo enseñe en persona. Buenas tardes chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va ese jueves? ¿Qué os parece el directo de hoy? Todos los vestidos a mitad de precio, el que llevaba Erika valía 219 y se queda en 109,50. Dice Eva, nos compramos uno, cada una, y nos vamos todas de fiesta juntas. ¡Hola, hola, hola! Es una idea muy buena, ¿eh, Eva? Y así no tenemos evento, pues nos compramos un vestido todo y nos inventamos un evento. Buena idea, ¿eh? Bueno, chicas, os lo acerco el vestido. ¡Hola, Nuria! ¡Hola, Eva! ¡Hola a todas! Para que apreciéis, oye, la parte de arriba, el encaje tan espectacular que tiene. Tiene hasta florecitas en relieve, esto sería desde la altura de la cintura súper alta, ¿vale? Arriba del pecho, tiene una parte lo que es transparente. El escote por la parte de atrás es redondo, bajo el precio, lo he dicho antes, que valía, creo que era 219. Sí, 219 y se queda en 109,50 la talla. La 42, la 44 puede llegar hasta la 46. Vale, ese sería el vestido uno, ¿no? Por si alguien te quiere preguntar medida o algo en el directo y hacer la reserva rápidamente o comprarlo por la web. Segundo, segundo, el número 2. Segundo vestido del directo, el número 2, ¿vale? Espectacular, con bolsillo, corte asimétrico, más corto por delante y más largo por detrás. Chulísimo. Lo llevo pillado también con una gomita, ¿vale? Espectacular, este vestido también, chicas, está al 50%, impresionante. Últimas unidades, llevaría bolsillo y lleva corte asimétrico, más larguito por detrás que por delante, con colita. Chulísimo, ¿verdad que sí? Pues claro. Pues nada, no os voy a decir ahora mismo el precio, talla y yo se lo dejo allá ahora mismo para que os lo enseñe. Mirad que chuletilla me está ahí en el móvil. Para que no se me olvide ningún precio. Bueno, pues este vestido es la talla 40-42. El precio de antes, 299 y se queda en 149 a mitad de precio. Las tallas 40 y 42. Como bien estaba diciendo Erika, si os gusta algún vestido, el vestido de la parte de arriba con el encaje era el primero, este el segundo. Rápidamente me podéis poner ahí en el directo que os lo mida y os lo mido, ¿vale? Para que no os quedéis sin esta oportunidad. Os acerco este vestido que es sumamente espectacular. Un corte asimétrico. Lleva una colita por detrás. El cinturón va incluido en el precio. Una espalda baja, muy muy original. El precio ya lo he dicho, lo repito. Valía 299 y se queda en 149. Y 9 en las tallas 40-42. ¿Ya está, Dani? Ya estoy, 9. ¡Guau, chicas! ¡Qué preciosidad, eh! Pues sí, todos nuestros vestidos han estado disponibles en nuestro clan abanico de talla. Pero ya solamente nos quedan unos y hemos decidido al 50% todos. Esto es una súper oportunidad de oro. Espectacular, ¿verdad que sí? Pues este sería el tercer vestido del directo, ¿vale? Corte en pico. Lleva unos nudos en los tirantes, pero se le puede quitar el nudo. Y dejar la tiranta más ancha. Es como un lacito que lleva, ¿vale? Aquí ya vosotros elegís si hacer el lacito o no. O quitarlo directamente, ¿vale? Se puede quitar sin problema. Y dejar el nudo ancho. Podéis acompañar con un cinturón, ¿vale? ¿Qué os gusta así suelto? Pues genial, que os gusta con un cinturón una auténtica pasada. Y cuando veáis el precio ya os vais a caer de culo. Espectacular. Aprovechar esta súper promoción de los vestidos de fiesta largo estampado al 50%. Vamos a por el cuarto. Chicas, fuerte a ser vestido. Valía 159. Y su precio de ahora es 79,50. La talla 38,40. Una espectacularidad. Repito, precio. Valía 159. Y se queda en 79,50. Ya me lo está dejando aquí Erika para que lo acerque. Para que podáis apreciar este estampado. Puede ser más chulo. El fondo en rojo. Y unas flores. Pues mirad. En tonos amarillos, azules, verdes, rosas nudes. Lo acerco para que podáis apreciar lo que decía Erika. Podemos optar por el tirante ancho. O recogerle lo que es las tiras. Y que quede como este. Muy original. Voy a ver si. Eva María Manzano. Este rojo que tejido tiene. Eva, esta es de tela. Una tela. Es un poliéster. Es un poliéster con mucha caída. Es como un poliéster con seda se llama eso. Poliéster seda. Fijaros que caída tiene. Y es una capa pues. Para el forro entero. Importante. Eso no lo he botichado. Y va su forrito debajo. A ver. ¿Veis? Este me queda chico de las tetas. No me dé la vuelta. Bueno, vamos con otro vestidazo. Espectacularidad de vestido. Me queda pequeño en la espalda. Sería una 36-38. Una auténtica pasada. Mirad que brazos. Que vangas con plumitas. Que escote tan chulo. Que lo llevo retorcido y todo. Precioso. Y una capa completa. Es decir, es de los vestidos que vas andando. Y tienen un movimiento espectacular. Bueno, no digo más de la tela. No puede ser más preciosa. Chulísimo. Chulísimo. Me acerco que veáis bien. De todas formas, ahora Noe os lo va a enseñar. Todos los vestidos del directo de hoy. Este sería el cuarto al 50%. Solo hay una unidad. Es un directazo, chicas, para las que tengáis eventos. Lo compartiremos por todos lados. Porque es más difícil dar con la persona que tenga esa talla. Pero bueno, lo podéis compartir. Así nos ayudáis a que salgan directamente. Y empecemos a traer vestidos de todas las tallas. Aquí hay un poco de popurri, la verdad. Pues nada, otro vestidazo espectacular. Que se lo paso a Noe para que lo enseñe. Chicas, ¿qué me ha dicho de este vestido? Impresionante. Y desde que llego, estoy enamorada. Su precio, 199. Y está, como bien ha dicho Erika, a mitad de precio. Su precio de ahora, 99,50. ¿Vale? Es de la casa de Sabuca. Y la talla 36,38. Voy a cogerlo para que podáis apreciar los detalles. Lleva en lo que es la manga unas plumas impresionantes. Mirad lo que es la parte del escote. Qué tela más espectacular. Como bien ha dicho Erika, fijaros en cuánta caída tiene este vestido en tonos turquesas. Y unas flores en tonos nudos, rosas. Súper, súper original. Muchísima caída. Repito, talla 36,38. Pone una 38, pero es una 38 pequeñita. Así que, 36,38. Su precio de antes, 199. Y el de ahora, 99,50. Quédatelo, Noe. Para la boda de la Erika. Coño. Solo falta que se case. Era Erika. Joder. Cariño, pídemelo que necesitamos estrenar vestido y vamos a invitar a todas las clientas. Ay, Dios. Bueno, vestidazo. ¿Qué os cuento? Mirad qué manga. Agullonadas, transparentes. ¿Vale? Que podéis llevar en largo. Que podéis llevar en corto. Con la manga blusada. Escote en pico. Una auténtica pasada. Es grande, ¿eh? Este vestido es una talla... ¿Qué talla es, Noe? Creo que es una 50, una 50. 48,50, ¿no? Vale, lo que pasa es que yo me lo he cogido con el cinturón. ¿Vale? Me queda la grande. Para que hagáis una idea. Eh, 48,50, lo que tú dices. Vale, yo me había cogido el cinturón para que queriese ir más o menos el vestido. De todas formas, si lleváis menos talla, le podéis meter riso, como yo he hecho en el cinturón. Y queda espectacular. Al 50% esta pasada de vestido. No digo más. Chulísimo. Así que nada, aprovechar esta súper promoción. Porque se quedan a un precio de escándalo. Espectacular. Poquito más, chicas. Se lo paso a Noe y vamos a por otro. Eh... Nuria. Nuria Marto. Dice que se le quedará a ella. Dios, no tengo que medir, tío. Es que no me la sé de memoria. Más o menos sí, pero de memoria a memoria. Nuria, pues te lo medimos. No me ha cambiado las medidas varias veces, no me sé exacto. Nuria, pues te lo medimos. Vale, entonces que terminemos el directo. Bueno, os digo el preciazo de este vestido. Que valía 129. Y se queda en 64 y medio las tallas. Yo creo que puede abarcar hasta unas 52, ¿no? Depende. No, no me dio a febiar, no, no me acuerdo. Aproximadamente 48, 50, 52. Voy a cogerlo para... Enseñároslo. Mirad, llevaría lo que es el fondo en negro. Y lleva flores en tono rojizo, verde. Una goma, es de gasa, ¿vale? La manguita es de gasa. Un pelín más transparente. En la terminación de la manga, una goma elástica. Llevaría lo que es el fajín en tono... Es como un rojo, pero digamos... Es vino, un rojo vino tinto, vino fuerte. Espectacular, chicas. Las tallas, las he dicho ya... 48, 50... Si ya nos lo medimos. Quien quiera que nos pase castura rápido. Núria se lo tenemos con ahí. Vale. Su precio de ahora es 64,50. Bueno, chicas, otra preciosidad. Mirad qué espectáculo de vestido. Este es una 40, creo 40, 40. Porque me viene bastantillo. Ahora miramos la talla. Tirante espectacular. Caída increíble. Forro en blanco. Espectacular. 42. 42. 40, 42. Increíble, chicas. Este vestido es una pasada. Tiene una tela con una caída impresionante. Os juro que si me estuviese bien me lo quedaba. Espectacular. Chulísimo. Pues nada, mi niña. Vamos a por otro que le paso este a Noé. Mientras, chicas, yo digo el precio y la talla. El precio. El precio de antes, 279 y se queda en 139,50. Las tallas. 40, 42, 44 no llegará, ¿no, Erick? No, pero yo. Como siempre os decimos. Captura de pantalla. Este sería el vestido. 1, 2, 3. A ver. 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto, ¿vale? El sexto vestido. Nos decís vuestras medidas y nosotras corriendo os lo medimos. Por ahí, María. María Sandoval. Erika, ¿algún vestido de invitada de boda corto para septiembre talla 46, 48? Sí, sí tenemos alguno. Creo que María Sandoval es la que trabajó con nosotros. Si es ella, es que no sé la foto si habría alguna más. La que trabajó en Lorca. Pregúntale si es ella. María Sandoval, ¿él es la que trabajaste con nosotras en Lorca? No lo sé. No lo conozco más. Bueno, ahora mirad la fotillo. Acaba de escribir ahí. Bueno, pues la acerco para que veáis este vestido. Con el fondo en blanco. Ah, dice que sí. ¡Ah! ¡Hola, guapa! Y mirad qué pasada. ¿Vale? Lo he dicho el precedente. Repito. 279 y se queda en 139,50. ¡Hola, María! ¡Besitos! Madre mía, que estará su pequeña, también súper grande como la mía. Un besito muy grande, guapetona. Bueno, pues sí, sí que tendremos... Ahora empezaremos a recibir... Ya empezamos a recibir nueva colección, pues, en esta semana. Los que pedimos el otro día. Empezarán a llegarnos. Y además también tenemos en manguita larga algunos también, en rebajas. Por si quieres, escríbenos y te pasamos a los que tenemos hechos un vistazo en la web. Bueno, pues nada. Espectacular. Otro vestido al 50%. Súper, súper chulo. Goma elástica en la cintura, ¿vale? Y los brazos van descubiertos, ¿ok? Una pasada. Podéis llevarlo así o podéis sacar los brazos. Este ya os lo he comentado en varias ocasiones. Esto se puede pillar en el cinturón, ¿vale? No se nota absolutamente nada. Y queda genial porque se ve un vestido completamente diferente. Vamos por otro. Estaba leyendo los comentarios. María, espero tu directo, preciosa. Siento que nos venga nosotros, nosotras haremos un directillo, María. Bueno, el vestido que se acaba de probar Erika. Talla, 48,50. Precio de antes, 129,99. Es la hora, 64,99. Lo cojo para que veáis la tela. Es una gaza súper impresionante. Mirad el detalle tan chulo que tiene en la manga. En la parte de abajo, una goma elástica. Mirad que cuanta caída. Va forrado. Y el fondo es en tono mostaza. Y eso, las flores en tono naranja, blanco. Un escote súper chulo. Voy a dejar el móvil. Súper chulo. Y lo podéis poner, como bien ha dicho Erika, sin las mangas o con las mangas. Vale, la talla, 48,50. El precio de ahora, que está a mitad de precio, 64,99. Bueno, Noe, otro vestidazo. ¡Fua! Chulísimo. Este es una 36,38. No da más de ahí, Noe. Me queda perfecto. Solo que el cinturón me queda un pelín grandecillo. ¿Vale? Espectacular este vestido. La moña esta grande se le puede quitar. ¿Vale? Va simplemente con un imperdible. Le hace ahí un toque espectacular. Va a un hombro. Bueno, tiene una caída sin comentarios. Impresionante. Un vestidazo. Espectacular. Y al 50%. Ole y ole. Así que nada, si tenéis un evento o queréis haceros con estos vestidos tan espectaculares, simplemente nos escribís, nos pasáis vuestras medidas y ole. Un vestidazo a un precio impresionante. Vamos a por otro. Octavo vestido. Y he hecho las chuletas más. Y no le he echado un precio. No le he echado voto al precio. Ahora lo digo. Ahora lo digo. Mientras voy leyendo a ver si hay algún comentario. Ese sería el octavo, como iba diciendo. Hola María José. Ya sabéis, chicas. Si os gusta algún vestido, no lo dejéis. Porque nos queda una unidad. Todo a mitad de precio. Y es una oportunidad. Y es una oportunidad. A ver. Los números de... 28. Su precio de antes. 299. En la hora. 149,50. Esto es lo que decía Erika. Lo del cinturón. ¿Vale? Que lleva lo que es un imperdible. Que si no os gusta. Se lo podéis quitar. Pero vamos. Le da un toque súper, súper original. Un corte asimétrico. Como bien ha dicho Erika. Lleva aquí. Un trocito de tela del mismo estampado. Para ponerlo así. Si queréis. ¿Vale, chicas? Talla. Repito. 36,38. Su precio de ahora. 149,50. Bueno. Otro vestido no es súper chulo. En manguita larga. Me queda grande. ¿Vale? Me lo he tenido que sujetar un poco. Aunque os lo enseño por detrás. Sin sujetar. Para que veáis. Que lleva unas gajas chulísimas. Y una espalda impresionante. Espectacular cómo queda este precioso vestido. Súper bonito. De manguita larga. Y lo mejor de todo. Vais a fliparla con el precio. Otro de nuestros vestidos. Que se queda al 50%. Chicas. La talla 1L. Puede ser 42,44. Esto es muy relativo, tí. Ya. Por lo dicho, chicas. Captura de pantalla. Y la medida. Así. Es que puede inglobar una 40, 42, 44. Depende del... Del pecho en este caso, ¿verdad? Sí. Aquí manda la cintura y el pecho. Bueno, chicas. Pues el vestido valía 59,99. Es elástico. Es elástico, no es. ¿Qué es elástico? Yo creo que lo estáis escuchando. Su precio de ahora, 59... O sea, el... Perdón, perdón. El de antes, 59,99. Y el de ahora, 29,99. Chicas. ¿Qué me vas a decir? Mirad. Lo acerco. Es súper, súper original. ¿Vale? Llevaría lo que es el fondo en un verde. Con tono en naranja. El detalle súper chulo en lo que es el escote. Y por la parte de atrás, un escote también muy bonito. En forma de pico. Acentuando lo que es la cintura. Precio se queda en 29,99. Y es una talla L. Pues nada. Aquí estamos con otro vestido súper bonito. Espectacular. Lleva la ombra descubierto. Tirante ancho. Súper bonito. Podéis llevar las mangas por aquí. O podéis secarlas por fuera. De manera. Tocando esto por aquí. No va a ser imposible hacerlo sin quitarlo. Bueno. Podéis sacar la manga por ahí. O dejarlo completamente. En palabra de honor. A ver si me sale. Así con la forma balcones. ¿Vale? Chulísimo. Queda precioso. Goma elástica. Última talla también. Y se lo dejo a Noé ahora mismo. Para que os lo desee. Yo estaba pensando. El que llevo yo. 59,99. ¿Verdad Eli? ¿Tú te acuerdas de cabeza? Yo. En serio. Ni día. Dios, ni día. Eva. Ahora lo miro y te lo digo. Creo que sí. Pero no estoy segura. ¿Vale? Pero yo te lo digo. Ahora. Eh. Ya. Qué rápida Erika. Bien. Pues qué rápida eres. Que no lo miras en el móvil. En la chuletilla. Tú que eres una crack. Tú que te la has cambiado muy rápido. Tú, ¿verdad? Tú. No, tú. Chicas. ¿Qué me decís de este vestido? Es de la marca de Marcelo de García. Aquí está la chiquetilla. Talla. Eh. 48,50. Eh. Su precio de antes. 139. El de ahora. Eh. 69,50. Una pasada. Va forrado. ¿Vale? Con las terminaciones. En recurvo. Una goma en la cintura. Ya sabéis. Escribidnos. Y nos preguntáis. Pues ya estoy aquí con otras chicas. Otro vestido espectacular. Que está al 50%. Súper chulo. La moña. A la que le guste se la deja. Y a la que no. Pues se la quita. Vale. No voy corriendo la sentí con los taconcillos. Espectacular. La cintura iría un poco entallada. Lo demás queda suelto. Una manguita en campana. Y lleva una transparencia que es más cortito. Me hablo de piernas para que lo veáis. En la parte del forro. El forro es más cortito. ¿Vale? Queda súper chulo. Tiene una caída muy bonita. O sea, podéis colocar esto aquí. Aquí, aquí, en el lateral. Cada una donde quiera. O la cabeza. Donde quiera cada una. Pues nada. Otro vestido muy muy chulo. Genial. Se queda a mitad de precio. Y poquito más. Se lo paso a uno de ahora mismo para que lo enseñe. Bueno, también he ido ahí corriendo. Yo creo que se ha escuchado. En los tacones. Un vestido chica muy muy cómodo. Lleva por la parte de atrás. El nido de abeja, ¿verdad? Lo que se llama. Sí. ¿Vale? Lo que hace que sea súper súper cómoda. Además. Es tendencia total. Solo ya nos queda. S, M, L. Voy a llegar, yo creo. 40 y... 42, 44. Voy a llegar. S, sí. Perfectamente. Pero ya sabes, chicas. Captura de pantalla. Y nos preguntáis. Eva, te quedaría a ti bien, ¿vale? Esta talla, la L. Si no, ahora te lo mire. ¿Echo el precio? Creo que no. El precio es 69,99. Adri, no me va a dejar el vestido. Uh, perdona. Sorry. Ya sale con otro. Excuse me, excuse me. Chicas, pues este es el vestido que se había puesto antes Erika. En tono rosa. Una manga, eh. Eh, muy vaporosa. ¿Veis? Con un corte en forma de triángulo. Súper chulo. Súper chulo. La talla creo que era una XL. No, una M. Pero una M. ¿Veis? Es una 40-42. 40-42. Chicas, este vestido valía 79,99. Y se queda en 39,99. ¿Estás bien, Ari? Sí, se metió un pelo en el ojo. Vaya, vaya suerte. Sí, ¿no? Eh, no es un poco, pero bueno. Bueno, aquí estamos con otro vestido y el ojo tuerto. Eh... Es que son. Los directos son así, es pura realidad. Bueno, pues nada, este vestido tan precioso, súper chulo. Bueno, tiene un escote espectacular. Porque lo podéis poner más o menos pronunciado, según os guste. Tiene una caída impresionante. Súper, súper chulo. También me va grande, sería una 42-44. Me lo llevo pillado por atrás, no sé si lo habéis cogido esto de cogerlo con una goma. Y queda fenómeno. Me encanta este vestido. Es una pasada. Tiene muchísima caída. Muchísima, muchísima. Es espectacular. Y el escote, aquí cada uno lo regula según le interesa. Os lo lleváis más tapadito. Os lo lleváis más abierto. Aquí dependerá de vuestro gusto. Un poquito más, es súper cómodo. Es elástico y se queda al 50%. Se lo dejo a 9 para que os lo enseñe. No os quedéis sin dar porque es una auténtica pasada. María, que nos dice, este es precioso. Sí, la verdad que es. Muy chulo. Y por ahí antes creo que había leído algo. Que ahora no lo veo. De las 50 a 52, ¿tenéis alguno? Si hemos sacado alguno de las 52, creo recordar. De todas maneras, Isabel, hablarnos por WhatsApp y te lo medimos. El número de teléfono es 661-876-208-605-2584-17. Voy a coger el vestidillo que se acaba de probar Erika. Mirad que escote tan bonito. El fondo es en azul marino, con flores, en tonos rosas, blancos. Súper, súper chulo. Yo haría lo que es un detalle en la parte de atrás. Va forrado, sí. Va forrado con las terminaciones en repulgo. Las tallas 42-44. Su precio, 119 valía y se queda en 59. Chicas, aunque os diga las tallas, no dudéis en preguntarnos porque estamos sacando de diferentes casas y cada casa talla de una manera. Así que nos vestid vuestras medidas y os lo medimos encantado. Bueno, estoy ubicada un poco grande. Lo tengo que enseñar así. Bueno, chicas, un vestido impresionante. Me queda grande. Una 40-42 y os vais a dar cuenta cuando me dé la vuelta por la espalda. Es del armario de Lulu. Es una auténtica monería. Y mirad qué espalda. Chulísima, ¿eh? Espectacular. Me queda un pelín grandecillo. Lo apreciaréis seguro. Esto es para que quede la cintura ahí en su sitio. Es una pasada. Chulísimo. Espectacular. Y nada, este también al 50%. Con este vestido terminamos el directo de hoy. Espero que aprovechéis esta súper promoción. Que os encanten todos los vestidos. Y si no hay una amiga que tiene un evento, una boda, yo este lo tengo. Me parece fascinante. Pues poquito más, mis niñas. Un vestidazo al 50%. Mañana con más casitas. Y que paséis una tarde de lujo. Un besito y hasta pronto. Y no os lo enseña mientras. Bueno, di el precio. Y nos enseño ya así y ya acabamos el directo. Amigo. La espalda va en... Esto es que me va grandecito. Tendría que ir así. Esto me sobra. Pues nada, os dicen hoy el precio. Y hasta mañanita. Chicas, pues este vestido valía 179,90. Y se queda en 89,95. Una pasada. La talla, la XL. Como he repetido antes. No dudéis en preguntarnos. Porque hemos sacado diferentes casas. Y cada casa talla de una manera. Así que no escribís a los números de teléfono. Al 661-876-208. Al 605-2584-17. Corred. Que solo tenemos uno por vestido. Una talla por vestido. Así que un millón de besos y hasta mañana.